Al aire ahora un entrevistado que tiene una mirada para mí muy lúcida, muy interesante, que seguramente va a despertar polémica, pero que está tratando de... A mí me sirve, yo sigo mucho a los que respeto para tratar de entender yo personalmente y salir de, como dice Martín Coan, poder salir de la pérdida de asombro al bochorno, porque que una terraplanista esté a cargo de una comisión de ciencia en diputados, que un presidente como Milley a días del hundimiento del crucero general Belgrano se solace diciendo que ama a Margaret Thatcher y que abrace la bandera británica y que diga que David Cameron puede venir a las Malvinas sin problema, que anuncie que su libro, que no fue nadie, a la Feria del Libro no fue nadie, había pedido 5.000 entradas, no fue nadie, cuando lo presentó en el CCK, que diga que tiene un doctorado que no tiene, que diga que se recibió en la UBA donde no se recibió, que suba fotos de pedofilia y nadie diga nada, que estigmatice al síndrome de Down, no sé, uno ya ha perdido todo, bueno, ¿y a dónde voy con esto? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos para merecer esto? Y Dante Palma, licenciado politólogo, ex 678, hombre del campo nacional y popular, tiene una mirada que puede ayudarnos a entender un poco todo este fenómeno. Querido Dante, ¿cómo andás? Jorge Chamorro. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y tratando de entender todo esto, por eso te sigo a vos todos los sábados en tu programa, Z Radio, ¿no? La RZ, la RZ, sí. En la RZ, se la de streaming por internet, y tuviste una mirada muy interesante este sábado, no sé, primero contame qué pensás del paro, y después siempre la coyuntura nos supera, y después quiero ir al fondo de la cosa. Sí. No, está bien, a ver, me parece que el paro... Hoy escuchaba en algunos medios a algún periodista diciendo que no había ninguna razón para ir al paro, y claro, es lo que siempre pensamos también, que nadie les pide tanto, ¿no? Uno que ha trabajado en medios, tiene que romper con esas barreras que supone la gente, de que cuando uno sale en una radio o en una televisión, antes se junta con el jefe que le dice lo que tiene que decir, y la verdad es que eso no sucede, uno tiene ciertos campos de libertad, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué necesidad hay de decir eso? Claro que hay razones para ir al paro, en todo caso uno puede estar en desacuerdo, o uno puede desde el gobierno argumentar que por qué no se hizo, no se hicieron esta cantidad de paro durante los cuatro años anteriores, cuando creo que hubo razones para hacerlo, pero decir que en este caso no hay razones, no, no, me parece que no se puede justificar, sí, sí, las hay, eso. Yo creo que sí uno puede abrir el juego y decir, bueno, es un paro partidario, en el sentido de que hay intereses partidarios que justamente aparecerían en la comparación con los cuatro años anteriores, en el sentido de lo que recibió indicaba, es decir, ¿por qué no se hicieron durante los cuatro años anteriores cuando también estábamos mal? Yo creo que eso es válido y se puede aceptar, pero bueno, sin duda lo que se está avanzando, especialmente lo que es en materia laboral, sí, hay razones para criticar, más allá de que yo también soy de los que creo que hay que hacer algún tipo de reforma en materia laboral y que no podemos seguir con una legislación que en muchos casos tiene el espíritu de la Argentina de hace 50 años. Claro, eso empieza a formar parte de los análisis tuyos sobre cómo llegamos hasta acá, ¿no? Claro, claro, porque es eso, es decir, yo entiendo, en el caso puntual del régimen laboral, yo creo que nadie puede estar de acuerdo en que se le quite derecho a los trabajadores, pero también es un hecho que si vos tenés una pyme, hay un tipo inescrupuloso, un empleado, que te hace un juicio y vos tenés que cerrar, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, después también hay otro problema, que es decir que efectivamente cuesta mucho tener un empleado en blanco. Entonces, yo lo que escribí el sábado pasado es esto, muchas veces los legisladores, si querés que están del campo nacional y popular, legislan más para su tribuna que para la realidad, y si la realidad no responde, es un problema de la realidad. Y yo creo que ese es un error, que yo no pienso mucho en la ley de alquileres, y en este caso también en lo que es el régimen laboral. En la ley de alquileres, es decir, si vos haces una ley que es absolutamente a favor de los inquilinos, un lugar en el cual probablemente vos y yo nos pondríamos, es decir, en este caso el lugar del más débil de la cadena, pero si vos haces una ley absolutamente a favor de ellos, la realidad te va a dar una respuesta, que es, por ejemplo, que ningún propietario va a ofrecer sus propiedades. ¿Y quién se perjudica en ese caso? Los inquilinos, porque sube el precio de las propiedades. Pero claro, ¿qué hace el legislador que es de centro y de centro izquierda? No, salen a la televisión diciendo, qué barbaridad lo que hace mi ley, y ahora nos derogó la ley. Sí, pero esa ley era una mierda. Porque los efectos de esa ley, por más que la predisposición y que el espíritu de la ley vaya en el buen sentido, desde mi punto de vista, que es favorecer a los inquilinos, lo que genera son unas condiciones que terminan perjudicando a los inquilinos. Pero es más fácil para ese legislador, ahora achacarle al gobierno anarcocapitalista, que va en contra de los inquilinos. Cuando era esa ley, y en parte respondiendo a lo que vos me decías, ¿cómo llegamos hasta acá? Llegamos hasta acá por cuestiones como estas, por no haber hecho las correcciones necesarias en el tiempo en que se podían hacer, desde, si querés, desde un gobierno, como vos presentaste, nacional y popular. Cuando no se hicieron ahí, y cuando es más fácil criticar al gobierno actual por hacer las cosas que el anterior no hizo, y por hacerlas salvajemente, porque el otro no las hizo moderadamente, como habría que haberlas hecho. Y decime, vos que pusiste el pecho y el cuerpo para todo el gobierno de Néstor y Cristina, a ver, yo te voy a decir de mi lado, lo que me interesa es escucharte a vos, pero te contrapongo esto para ayudarme a mí a pensar también, ¿no? Yo soy de los que no compro la foto, no me voy a comprar, lo digo, y lo voy a seguir diciendo, hasta que alguien me demuestre lo contrario, por eso lo hablo con vos, no me voy a comprar la foto de que Cristina solamente es la chorra, la puta, la loca, la que hay que destruir, porque es la ruina de este país, porque más allá de muchos errores cometidos, de las cadenas nacionales, en prime time, de la maestra Ciruela, del carácter, de no haber producido un recambio como correspondía, de un montón de cosas, de la lógica amigo-enemigo, todo eso, ahora, socioeconómicamente hablando, no hay ninguna duda, y eso no lo puede cambiar nadie, el mejor salario de Latinoamérica, las mejores jubilaciones, creación de 5 millones o más de empleo, supervivencia de cientos de miles de pymes que se habían caído, salvar a los productores pequeños del campo, generar integración regional, un derecho a su mano, nadie me va a sacar eso, por más que me la quieran hacer creer. ¿Qué pensás vos de todo esto? No, porque yo también, yo creo que, yo iría en esa línea, errores un millón, y errores con Cristina en la oposición, siendo oposición, otro millón, si querés, pero, como decís vos, a ver, salvo, a ver, gente que habla con espuma en la boca, es muy difícil, digamos, ir en contra de los números, de lo que fueron, si querés, los 12 años de quillerismo, más allá de que, quizás los últimos cuatro, fueron más bien regulares, desde el punto de vista de lo económico, ¿no? Pero, pero, pero sin duda eso, los datos están a la vista, así que me parece que, otra vez, si uno fuera un claro anti kirchnerista, debería decirle, pero no vayan por ahí, porque esos números, esos números son buenos, la gente vivió mejor, de verdad que eso es inobjetable, podrán ir por otro lado, a uno de los que vos mencionaste ahí, al pasar, ¿no? Que son críticas que uno puede aceptar, hasta compartir, pero, pero sin duda, a ver, el problema, por lo menos desde el punto de vista económico, no lo generó el kirchnerismo, yo creo que en eso, otra vez, más allá de que en el 2015 había problemas, teníamos un CEPO, teníamos una inflación, que era relativamente alta, claro, si la comparás con la que hay ahora, o con la que hubo después, es insignificante, pero, digamos, tener un 25%, más allá de que los sueldos acompañaran, no, no era algo bueno, estaba, digo, la cuestión del CEPO, con un retraso cambiario, había una serie de precios relativos que había que modificar, y que no se modificaron, ni siquiera se modificaron con Alberto, otro de los grandes problemas, es decir, a ver, uno puede entender las razones, por ejemplo, para subsidiar el boleto del transporte, en ambas, pero vos no podés subsidiar el 90%, Jorge, está mal, está mal. Después te explota, en algún momento te explota. Claro, está mal, vos podés, yo no puedo justificar, porque los trabajadores, porque eso, sí, 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 pero no podés, no se puede sostener. Lo mismo, es decir, yo no sé, no entremos en cuestiones personales, estoy seguro que vos, yo, la gente nos está escuchando, estaba pagando dos, tres dólares de luz, dos, tres dólares de gas, es una familia, paga diez. No puede ser, Jorge, está mal, no se sostiene, no se sostiene. Ahora, eso por supuesto, que significa que tenés que aumentar mil por ciento de un día para el otro, y no, porque tampoco la gente no lo puede pagar, y no sería el caso quizás de vos y yo, digamos, de una casa, yo te digo el tipo que tiene una pizzería, y que entonces, si paga la luz, tiene que echar a un empleado, eso es lo que más me preocupa a mí, eso es más que una casa, en una casa, si pagabas diez, vas a pagar cuarenta, y lo vas a poder pagar. Claro, interesante, y decime, Dante, para lo que se viene, para la canalización de las tensiones que inevitablemente va a producir, y está produciendo este gobierno, y la conducción de esas tensiones, vos, ¿qué pensás? ¿Hay que volver a entrar por el lado, hay que defender a Cristina, hay que defender los doce años, hay que decir que Cristina se peleaba con Alberto, por lo que no aumentaba los sueldos, hay que ir por ahí, hay que ir por el loafer, hay que ir otra vez por la fake news, o la gente le importa un bledo, y hay que ir por algo nuevo, ¿qué se te ocurre? A mí me parece que ese es un error, ir por ese lado, esta idea, el loafer solamente ataca a los gobiernos de centro izquierda, o también esta idea de, no, la gente, cuando gana el que no me gusta, es porque la gente es manipulada y es idiota, a la otra elección después ganan los míos, entonces ahí de repente dejó de ser idiota, dejó de ser manipulada, ¿viste? Es raro lo que pasó, o sea, cuando ganó Macri, era porque la gente era idiota, y los medios le lavaron la cabeza, después ganó Alberto, entonces ahí la gente se ve que se deslavó la cabeza, y empezó a pensar bien, pero después ganó Milley, con lo cual se le volvió a lavar la cabeza, y volvió a ser idiota, es medio extraño como argumento, ¿viste? No, la fake news, entonces, llevan a la gente de las narices a votar, y sí, pero hace cuatro años ya ha ganado el gobierno que a vos te gustaba, y ahí no había fake news, ¿cómo es? ¿Cómo es? Parece que no puede ser solamente eso, la Argentina tiene la mejor demostración, lo mismo que pasa también en Estados Unidos, yo leo mucho, cuando gana Trump es porque ganaron la fake news, Cambridge Analytica, y porque, no sé, la, 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 la fachósfera que diría, el algoritmo, Pedro Sánchez, el cuanón y el algoritmo, exacto, 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 viste, pero después ganó Biden, bueno, entonces ahí ya, ah, ya no, ahí se impuso la racionalidad de nuevo, y ahora si gana Trump, vuelve, vuelve la manipulación, viste, yo creo que eso, eso otra vez, es para la tribuna, y es una tribuna que, que el problema es que cada vez es más chica, y que cada vez habla más a los gritos para poder sostener, para poder ser escuchada, entonces yo creo que hay que correrse de ahí, naturalmente yo no tengo la solución, te imaginás, de, 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 de que hay que hacer, y también, porque muchas veces pasa en la política que las cosas se van dando, hay circunstancias que uno no, no, no puede manejar ni prever, digo, lo que pasó con la movilización de, de, de la universidad, es un dato importante, ni, ni es el principio del fin de mi ley, ni mucho menos, pero ahí vos encontrás de golpe una reivindicación transversal, que de repente puede hacer que, que distintos espacios, con diferentes puntos de vista, puedan coincidir en algo, ahora naturalmente eso, hoy no tiene una conducción política, y, y, y no, y no lo puede conducir Cristina, digamos, en este caso, el kirchnerismo será parte de un espacio, bastante más amplio, y, y jugará ahí adentro, y, y verá en función también de, de la cantidad de votos, cuán protagonista puede ser de ese nuevo espacio. Y decime, me quedan dos minutos, y te quiero aprovechar, estamos hablando con el sociólogo, el politólogo Dante Palma, colega, amigo, hombre de 678, hombre estigmatizado, vilipendiado, y lapidado, muchos de nosotros también, pero él, cara visible en su momento, pero el hombre se la banca, y se la bancó. este, decime una cosa, eh, lo emancipador, como diría Jorge Alemán, va a venir por el lado de hitos, tipo, la marcha universitaria, lo Juan Graboi, lo nuevo, una, una piba que salga como en Chile, eh, o, o viene, o vuelve por Cristina, vuelve por Massa, ¿por dónde, por dónde lo es? No lo sé, Jorge, la verdad que no lo sé, de hecho, a ver, hagamos un juego, si querés, que hace un año, vos te imaginabas que iba a ganar mi ley, ni loco, que podía, ni loco, ni loco, ni loco, entonces me parece, viste, que en eso decir, bueno, cuál va a ser el tipo de conducción, o qué figura podría ser, o cómo se va a articular eso, eh, la verdad que en serio, es mucha, es mucha futurología, hay que ver también qué pasa con el, con el propio gobierno, en general lo que ha sucedido, últimamente, es que, los nuevos gobiernos, surgen más, por la debilidad de los, de los actuales, digamos, que por méritos propios, entonces, uno puede imaginar, quizás, alguna crisis, dentro del propio gobierno, entre mi ley, si querés, y el macrismo, que eventualmente, pudiera hacer surgir, una fuerza opositora, pero si eso no sucede, ahí ya quizás, lo veo más difícil. Claro, claro, hay que ver también, se ve desde el punto de vista económico, el palo mío, hay que seguir las contradicciones, dentro de los mismos grupos económicos, que van a empezar a tallar, ¿no? Los que tienen inversiones duras, en el mercado interno, contra los galperín, que les importa un bledo, lo único que quieren es juntar dólar, y pagar menos impuestos, hay que ver cómo se define eso también, ¿no, Dante? Sí, 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 claro, por eso, viste, ahí hay un montón de variables, también hay internas, si querés, entre los espacios, el establishment económico, pero digo, yo no creo que hay que caer en esta cuestión de, todo está mal, la gente está sufriendo, pongo C5N, y siempre están preguntando, ¿usted puede pagar el boleto de tren, señor, ahí, qué malaria? Hay mucha gente que no lo ve así, y de hecho, uno puede decir, hay elementos de la economía, que han mejorado, es mejor tener superávit a no tenerlo, por supuesto que vos me dirás, bueno, ¿pero a qué precio? Listo, yo te lo acepto, discutamos eso, pero esta cosa, es mejor que se gaste menos, a que se gaste más, es mejor un gasto más eficiente, es mejor que el dólar esté controlado, a que esté descontrolado, es mejor que haya una tendencia a la baja de inflación, eso es mejor, por supuesto que esto va a tener una consecuencia muy grave, creo yo, pero a ver, estos son elementos, es mejor que hayan comprado, no me acuerdo si fue como 15 mil millones de dólares en cinco meses, eso es mejor que lo que había antes, estaba mal lo que había antes, estaba retrasado el dólar, y eso generaba un desastre, hay que decirlo, pero bueno, por eso, cuando uno, cuando hablamos siempre para la tribuna, uno dice estas cosas, y hay gente que se molesta, pero uno debería poder aceptar y entender que del otro lado haya gente que diga, che, esto es bueno, está bien, está mejor esto, yo lo que más noto con familiares y amigos que me rodean, que quieren creer, es eso, esa esperanza con recesión, digamos, o sea, dicen, mira, lo anterior no me lo banco más, no quiero saber más nada con un peronista, con un radical, nada, no quiero saber más nada, no quiero saber más nada con el curro de la política, y necesitan creer que este loco, saben todo que es loco, nos va a sacar de esto y va a revolucionar este país, eso es lo que yo noto como síntesis, Dante. Sí, sí, pero vos fíjate, con esto te cierro, vosotros tenés pocos minutos, pero digo, cuando uno escuchaba, votar a mi ley es irracional, y yo hasta puedo entender las razones, pero yo te voy a decir, sí, pero es racional votar a un gobierno que tiene 200% de inflación, ¿en serio me van a decir que es una cuestión de racionalidad, votar a uno en lugar del otro? Es un problema eso, pero hay que decirlo también, estaba mal, no se puede vivir con 200% de inflación, no se puede. Está claro, Sí, sí, no es espontáneo esto, por algo se llegó a lo que se llegó, está claro. Claro, claro. Bueno, la vamos a seguir, Dante, te vuelvo a llamar en algún tiempo, a ver cómo está todo, siempre me interesa tu mirada, y te seguimos los sábados en RZ, a partir del mediodía, ¿no? A partir de las... a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, los sábados en RZ, Dante Palma. Abrazo, Dante, gracias por haberme atendido. Abrazo, Jorge, gracias, chau, chau. Muy bien, el politólogo Dante Palma.